¿Cuál es el esfuerzo de la actividad económica? Esta tarde viene Rogelio Frigerio, vamos a tener una reunión por el programa Habitat, estamos inaugurando CiviCivi. La vi parada la 34 y este fin de semana me tocó ir a Salta a buscar a mi hijo y la vi en actividad fuerte. No, está en actividad, hay otro problema. Y en dos frentes, porque la vi también en la parte nueva, ya arrancó la parte nueva. Hay un tema en la parte del cuarteadero, un problema de expropiaciones con los propietarios de la zona. Pero pasando el aeropuerto ya están trabajando. Ya están trabajando, sí, ya están trabajando. Esa obra no se para, no para el aeropuerto. Es decir, hoy vamos a discutir el tema Habitat, estamos con más de 1.500 millones de pesos de inversión en Habitat. Tengo que ver el tema de Tilcara, es decir, ya estamos para inaugurar obras en Volcán. ¿Y esto que cada gobernador negocia como puede? ¿Cómo están trabajando en esto? Oh, a ver. Cada uno maneja el... También tenemos una situación de que el presidente y la verdad que los ministros tienen una atención especial también con Cujuy, ¿no? Pero bueno, cada gobernador tiene que ver en Salta paralizar o en la obra pública, por ejemplo. Sí, claro. Fue una decisión política del gobernador. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, como digo, en contacto con las empresas, que no bajen el nivel de actividad y yo creo que la consigna va por ahí. Hay que pasar estos dos o tres meses que vienen en función de lo que dice el Ministerio de Economía.